hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología hoy queremos hablarte de qué reproductores multimedia te sirven para ver contenido local en la mejor calidad de imagen en qué dispositivo hoy vamos a hablar de la envidia shield 4k pro modelo 2019 sin lugar a dudas uno de los mejores dispositivos de streaming vamos a ver qué tal se ve el contenido desde un disco duro conectado a un puerto usb de este tv box también vamos a analizar qué software aprovecha al máximo el potencial del dispositivo qué es lo que queremos conseguir lo que para nosotros es lo mejor 4k dolby visión vamos a ver desde un dispositivo externo cuál es el mejor software y qué tal funciona este tv box te interesa acompañar lo primero que te queremos decir es que tenés que tener un hardware compatible la envidia shield es compatible con 4k dolby visión y además tenés que tener un hardware como un tv que sea compatible con 4k dolby visión entonces estamos haciendo este test en un tcl qled el cual es compatible con todos los formatos de alto rango dinámico lo cual hará que aprovechemos la envidia la shield y el dispositivo el disco duro con el cual estamos intentando reproducir contenido entonces primero analicemos lo siguiente como tenemos configurada la shield tv para poder sacar la mejor calidad de imagen ahí te mostramos vamos a preferencias del dispositivo vamos a imagen y sonido tenemos hemos configurado 4k a 59,940 hercios preparado para dolby visión y hdr 10 para que vaya conmutando dependiendo del contenido que vamos a ir mirando activado dolby visión y además en ajustes avanzados de pantalla tenemos estos ajustes que te estamos mostrando para que veas cómo configurar tu shield tv para sacar la mejor calidad de la mejor calidad de identidad de una mejor calidad de imagen y también de sonido acá te dejamos te dejamos cuáles son nuestros ajustes en la salida de audio para poder conseguir a través de la barra de sonido que tenemos conectado a través de hdmi e a rc aquí tenemos una sony hg 700 excelente barra de sonido para tener compatibilidad con dolby atmos con dtsx también en el caso del que tengamos contenido con ese formato de sonido. Una vez que te mostramos cuáles son nuestras configuraciones de sonido y de imagen para la Shield TV, vamos a empezar a hablar de software. Aquí tenemos Android TV, Android TV 11. Muy bien, vamos a comenzar ahora la prueba una vez que te mostramos la configuración que hemos realizado en nuestra Shield TV 4K Pro modelo 2019, la última versión, este gran dispositivo de streaming. Vamos a hablarte del software. ¿Qué tal funciona el software que podés tener en Android TV? Bueno, vamos a comenzar la prueba con uno de los más conocidos, VLC. Vamos a reproducir un contenido que está en nuestro disco duro, el cual está conectado a nuestra Shield TV, la cual a través de HDMI está pasando imagen y sonido hacia el TV. La imagen la vemos obviamente en nuestro TV TCL, pero el sonido lo tenemos habilitado en modo paso mediante una configuración específica del TV para sacarlo a nuestra barra de sonido. ¿Cómo hacemos el modo paso para sacar el audio a la barra de sonido? Primero vamos a sistema de nuestro TV, vamos a control de electrónica del consumo y tenemos activado el control HDMI. Además de ello es importante que vayas a sonido en tu TV, habilites Dolby Atmos, vayas a ajustes avanzados, vayas a salida de audio digital y lo dejes en cruce. De esa manera el TV no tocará el audio y lo sacará a la barra de sonido para que sea el equipo de audio externo dedicado el que procese el sonido que viene desde el TV sin tocar, que a su vez viene desde la Shield reproducida desde ese disco duro. Espero haber sido claro. Ahora bien, vamos a hablarte un poquito de cuál es el software que te recomendamos. Vamos a comenzar la prueba con VLC. Ahí estamos reproduciendo con VLC y como podés comprobar sacamos Dolby Atmos en el TV, sacamos Dolby Atmos en la barra, pero tenemos esta imagen verdosa que identifica que hay un problema de falta de procesamiento del Dolby Vision. Este es el problema más común que vas a visualizar cuando tu software, en este caso el problema es el software porque el hardware está capacitado para recibir el TV, la barra de sonido para conseguir Atmos, la Shield TV como dispositivo fuente para emitir contenido en Dolby Vision, se está viendo verdoso. Eso quiere decir que no está haciendo bien el procesamiento en software VLC del contenido en Dolby Vision. ¿Qué pasa cuando queremos reproducir el mismo contenido? Vamos a reproducir el mismo contenido desde otro software, en este caso Nova Video Player. Reproducimos desde Nova Video Player y como podés comprobar, perfecto. Dolby Vision en el TV, no hemos recibido Dolby Atmos el cartel identificatorio que nos ratifique que estamos sacando Dolby Atmos desde este dispositivo. Como podemos comprobar, estamos consiguiendo LPCM en nuestra barra de sonido. Quiere decir que hay un problema en el procesamiento del audio hacia el equipo externo, aunque obviamente la calidad de la imagen es excelente. Dolby Vision en nuestro TV, lamentablemente no estamos consiguiendo el modo paso hacia la barra de sonido de Dolby Atmos. Solamente conseguimos LPCM desde Nova Video Player. Ahora bien, vamos a continuar nuestra reseña, la vamos a continuar con Jazz Video Player, otro software que también nosotros recomendamos aquí en el canal. Ingresamos, ahí vamos a reproducir, conseguimos Dolby Vision desde Jazz Video Player, como podés comprobar, aunque el tema del audio, como podés ver, estamos teniendo inconvenientes. No estamos consiguiendo el mejor procesamiento del audio también, aunque Dolby Vision lo decodifica de manera excelente. No tenemos la mejor resolución en Dolby Atmos, ya que aquí tenemos una incompatibilidad con el sonido. Vamos a probar ahora Reproductor MX o MX Player, otro software muy pero muy utilizado utilizado en Android TV. Vamos a ver qué podemos conseguir, cómo podés comprobar Dolby Vision a 60 Hz y también problemas con el procesado del audio. No estamos teniendo la mejor calidad de audio, directamente se bloquea porque el modo paso no está funcionando en Reproductor MX con esta configuración. Hasta ahora, ningún software nos ha brindado la mejor calidad de sonido, si nos han brindado la mejor calidad de imagen Nova, Jazz Video Player y Reproductor MX. Ahora bien, llegamos al final y a propósito dejamos Cody, porque con Cody tendremos la mejor, la mejor experiencia. ¿Cómo configurar Cody para tener la mejor experiencia? Bueno, lo primero que te vamos a recomendar es que vayas a configuración, vamos a ir a la parte de sistema. En sistema, en display, vas a dejar resolución 4K, la tasa de refresco a 23,98 para evitar el defecto shooter. Aquí estás viendo que este software es realmente pro y gratuito por suerte. Aquí estamos evitando el defecto shooter. Para el que no sabe, los televisores por lo general van a 60 Hz y el contenido cine está a 24,23,98. Entonces, esa falta de coincidencia entre 24 y 60, el cual ni siquiera es múltiplo. 60 no es múltiplo de 24 tampoco, por lo tanto no hay ningún tipo de coincidencia o igualado. Eso es lo que provoca un defecto en la reproducción cuando vemos contenido que tiene mucho movimiento en pantalla y eso nos dará un defecto. Si seguimos mirando, tenemos estas configuraciones para que veas cómo se configura este software para poder sacar la mejor calidad de imagen. En sonido tenemos estas configuraciones, tenemos audio track como el audio output device, el número de canales, nuestra barra de sonido es 3.1 y la configuración best match. Eso es sumamente importante, pero no te olvides, a lo último aquí está lo más importante para poder sacar audio en la barra de sonido que es el allow path through. A través de esto vas a permitir que el software saque el sonido sin procesar en el TV y que vaya directamente a la barra de sonido. Esas son las configuraciones que tenemos en Kodi y ahora lo vamos a testear. Buscamos en nuestro USB externo, como ves tenemos contenido en Dolby Vision con sonido Dolby, es Dolby Atmos con un procesamiento en 4K con el códec H.265 y con todas las configuraciones que hemos realizado. Ahí te mostramos la reproducción y como podés comprobar Dolby Vision, Dolby Atmos a 24 Hz y tenemos Dolby Digital Plus con Atmos en nuestra barra. Por lo tanto, lo mejor de lo mejor. Excelente Kodi. Nos realiza el igualado de velocidad de fotogramas, nos toma Dolby Atmos, nos toma Dolby Vision, toma los mejores formatos y nos brinda una excelente calidad de imagen. Conseguimos Dolby Vision, conseguimos pasar Dolby Atmos a través del TV hacia la barra de sonido, todo desde este disco duro reproducido desde la Shield TV. Bueno gente, y de esta manera llegamos al final de este vídeo donde te explicamos cómo configurar la Shield TV, dispositivo capacitado para sacar la mejor calidad de imagen, la mejor calidad de sonido desde una unidad USB de manera local a través de Kodi, que es el mejor software que podés tener para sacar la mejor calidad de vídeo y de audio hacia un equipo externo. Si te gustó este vídeo dale me gusta, comentalo. Si te gusta lo que hacemos aquí en Pasatiempos Digitales, suscríbete o hacete miembro para que podamos seguir brindándote la mejor información en vídeos de alta calidad y de esa manera nos apoyarás. Tendremos más recursos para seguir analizando en detalles cuáles son los mejores dispositivos, los mejores dispositivos, el mejor software para disfrutar de tus pasatiempos digitales. Como siempre te decimos, nos vemos pronto con un nuevo vídeo de soluciones y entretenimientos digitales. Chau chau. Te gusta la tecnología, te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales. Si es así, te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal. Actualizamos las membresías, contamos con dos planes, el estándar, tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo, así como menciones a los miembros. En el plan premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de vídeos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales, así como un acceso anticipado a aquellos vídeos que se harán públicos en el futuro. Si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, es momento de unirte al canal como miembro. Aquí te dejamos en la descripción el link, de esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.